Las elecciones al Comité de Empresa de la Ciudad Autónoma finalmente tienen sus ganadores. Después de un tumultuoso periodo de reclamaciones y laudos que alegaban que el censo oficial no era el representativo de los empleados del Ayuntamiento, se llevaron a cabo las votaciones. Estas dieron como vencedores a UGT, que estará representada en este nuevo comité con nueve delegados. USTM, que concurría por primera vez como sindicato independiente, acabó con cinco, CESIF con cuatro y Comisiones Obreras con tres. El secretario de Organización de Comisiones Obreras, José Emilio Carrasco, analizaba los resultados de su sindicato a las puertas del edificio de la UNED, que acogió estos comicios. Una vez que ha pasado todo y ya podemos descubrir un poquito nuestras cartas y después de todo el proceso y como se ha desarrollado todo, nuestra horquilla estaba, ha visto los resultados entre tres y cuatro, no ha sido ninguna decepción. Más y me es que nosotros hemos padecido el año pasado una gran crisis interna, que concluyó con una fuga de delegados nuestros y demás, que prácticamente nos quedamos a cero y gracias a Dios hemos vuelto a recuperar más o menos la representatividad que teníamos en el comité de empresas y a partir de ahí empezaremos a trabajar por los trabajadores. Han sido las circunstancias, las circunstancias de un torpedeo continuo por parte de la mesa electoral, influenciada por algún sindicato, posiblemente para que no entraran a votar, digo, todos los trabajadores con derecho a voto. Carrasco reconoció que Comisiones ha presentado una reclamación a la mesa porque, según la opinión de sus sindicatos, no ha sido limpia la confección de las listas electorales. La reclamación que hemos presentado es denunciando todos los vicios que se han ido ocurriendo durante todo el proceso electoral y ahora tenemos tres días, digo, para presentar el laudo, es decir, digo, que todavía no es definitivo, digo, ya se ha perdido esa doble cara que tenían algunos delegados y demás, digo, porque ya se han descubierto las cartas y demás, y después de la lucha interna que hemos tenido, digo, pues, estamos contentos, entre comillas, pero contentos de los resultados que hemos obtenido, sinceramente. El secretario general de UGT, Francisco Díaz, se mostró especialmente satisfecho por el resultado obtenido en estas elecciones. Bueno, nos encontramos satisfechos, la verdad, el trabajo que se ha hecho durante cuatro años ha dado su fruto, ten en cuenta que nuestras diferencias con los demás sindicatos, a pesar de que son cuatro, ha aumentado. Las anteriores habían sido cinco delegados por parte nuestra y cuatro CSI y cuatro comisiones obreras, y tenemos que estar satisfechos con los resultados. En los dos colegios, en un colegio, prácticamente la mitad de los delegados han sido de la UGT, y en el otro, pues, hemos sacado cinco, más de un tercio de los delegados, o sea, que estamos muy satisfechos. En cuanto al tema de los laudos presentados, el UGTista ha analizado la problemática desde el prisma de su organización. Ahora puedo hablar porque ya las elecciones han terminado, entonces ya, mire usted, no hemos encontrado con un sindicato partido en dos, como era el CSI y con la UCTM, y no hemos encontrado con un sindicato totalmente descabezado como era Comisiones Obreras. Comisiones Obreras ha estado diciendo una cosa durante cuatro años en las mesas, y a continuación venían y decían otra, o sea, que los resultados ahí los han tenido, evidentemente. No se puede estar diciendo una cosa y después, al día siguiente, cambiar de opinión. O sea, eso no, los trabajadores al final, bueno, pues, ven que no es serio, no es una política seria la que se ha mantenido. Y ha seguido la misma política, han presentado numerosos laudos sobre el mismo tema, y en todo lo ha ido diciendo lo mismo. Es más, existe una sentencia, existe una sentencia que se dictó en la misma sala por el juez, que le dio la razón al laudo y, por lo tanto, no fue a ningún sitio.